Vamos a recibir, Cecilia, porque ya lo tenemos conectado, Alejandro Ramírez Eliores de Cannabis Medicinal Tandil, a quien le damos la bienvenida aquí a la radio del Canal del ECO. Alejandro, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, sí, tal cual. Buen mediodía, exactamente. Bueno, Alejandro, contanos un poquito, ya hemos dialogado también días atrás en la radio, pero queremos saber, bueno, cómo ha sido recepcionado precisamente la reglamentación de esta ley que fue muy trabajada, muy debatida y muy esperada también. Sí, en realidad no es la ley, sino que es una nueva reglamentación. Claro, bien, gracias por la corrección, exactamente. Es la misma ley, 27.350, que regula la investigación médica y científica del uso del cannabis medicinal, pero reglamentada. Se da el decreto de Macri, y este es un nuevo decreto con una nueva reglamentación que es mucho más abarcativa, ¿no? Eso es lo que estamos muy contentos, porque entre otras cosas agrega la palabra terapéutico y paliativo del dolor, así que eso es algo que estamos pidiendo y la verdad que estamos muy contentos de que se haya regulado de esta manera. Falta muchísimo... Alejandro, en esta nueva reglamentación, como bien nos contabas, ¿están incluidos todos los puntos que ustedes deseaban o quedó alguno que todavía, bueno, no lo han podido reglamentar? No, no están todos los puntos que pedíamos. En principio no entra la medicina veterinaria, o sea, animales no humanos. Tampoco entra el cannabis industrial. Saben, no sé si ustedes saben que el cannabis industrial es para fibra, para hacer plástico, se puede hacer biodiesel. Tandil es un lugar excelente para hacer cultivo de cannabis. Se puede combinar, en esta zona se combina con el lino, entonces tenés lino en invierno y marihuana en verano, ¿sí? Cuando decimos cannabis es marihuana, ¿no? Sí, bien. Así que estaría quedando eso afuera, pero no nos preocupa, porque la reglamentación como que deja abierto a futuras reglamentaciones o implementaciones de la ley, ¿no? Esto falta implementarlo. Bien. El reglamentado, hay una consulta que nos hacen todos los días y que está desde el jueves pasado, esto es fecha del jueves pasado, ¿no? Sí. Que es, si ya pueden ir al farmacia, ¿en qué farmacia lo venden? Ajá. Y bueno, porque la gente al escuchar esto piensa que es algo de implementación inmediata, pero bueno, ya que te metés en ese tema, contanos específicamente, bueno, para qué cuestiones y de qué manera se va a poder acceder también a esto. Bueno, en principio es para todos los que tengan una receta médica, ¿no? Una prescripción. Te leo. ¿Qué te dice? ¿Podrías tener una receta médica? Alejandro. ¿Elaboradas en el país? Sí. ¿Importar especialidades medicinales debidamente registradas por la autoridad sanitaria? Ajá. ¿O adquirir formulaciones magistrales elaboradas por farmacias? Sí, esto está buenísimo, porque las farmacias que hacen formulaciones magistrales hay en Tandil. Claro. Entonces, no sé cómo se implementará, quién le proveerá la materia, porque esto sigue siendo que sin planta no hay medicina, o sea, necesitamos la planta. Ajá. Es muy importante esto del cultivo. Nosotros, desde la agrupación, fomentamos el cultivo, acompañamos a la gente con el cultivo. Tandil es un lugar muy cultivado, así que son todos pequeños cultivos y no uno grande. Sí, tener un cultivo grande, comunitario, a nivel municipal, y eso genera un montón de problemas, como la seguridad, ¿no? Sí, claro. ¿Pero eso se podría realizar? ¿Un cultivo a gran escala? Sí. Yo supongo que sí, de hecho, en Luisa hay, o sea, sí, sí, no creo que sea un problema, pero no sé cómo se implementará esto ahora. Se supone que la semilla se la va a tener que dar el INASTE, que es el Instituto Nacional de Semillas, no está todavía implementado. Claro. También habla de la gratuidad, ¿no?, que esto es importante. Ajá. Se supone que para el público en general, para el paciente, va a ser gratuito. Se lo cubrirá el sistema público de salud o la obra social. Alejandro, si bien, bueno, la medicina no es tu especialidad, pero, por ejemplo, ¿para qué cosas, a grandes rasgos, que nos puedas contar, para, si bien hemos hablado muchas veces, para que la gente sepa qué beneficios trae el cannabis medicinal? Bueno, con respecto a la reglamentación, algo es muy interesante, que no hay una lista de patologías. Si el paciente refiere que le hace bien, lo autorizan, digamos, y consigues la recera, estaría en condiciones de consumir cannabis, ¿sí? No, no sería ningún inconveniente eso. Entonces, es buenísimo eso, porque antes había una lista de patologías en donde solo entraba la epilepsia refractaria. Y, bueno, esto abre un panorama que está buenísimo. Un poco mayor, claro. Claro. Alejandro, ¿sabés qué? No, perdón, continúa, continúa. Entonces, en general, con los pacientes, por lo menos con dolor, es comer bien, que comes bien, dormís bien, ya si dormís bien, a la mañana te levantás bien. Y trae, bueno, el beneficio de no tener dolor. Entonces, con esas tres cuestiones, como que la mejora en la calidad de vida es impresionante, ¿no? No te olvides que estamos hablando de uso paliativo, ¿no? Claro. O sea, hay gente que se va a morir igual, bueno, nos vamos a ir todos, ¿no? Todos, sí, en algún momento, claro. Está en el último momento y por lo menos que la pase mejor, que esté activa, que esté lúcido, que esté con la familia. Sí, digamos que ante determinadas patologías lo que se observa es que, bueno, otorga calidad de vida, ¿no? Como se dice en líneas generales. Mi pregunta, Alejandro, apunta porque, bueno, decíamos que se va a necesitar una receta médica. ¿Cómo es la apertura de los profesionales de la medicina al momento de recetar esto? Bueno, Tandil es un caso especial. ¿Por qué? Nosotros, porque siempre trabajamos con las instituciones y siempre nos preocupamos por la capacitación de los profesionales. Entonces, tenemos muchísimos médicos en Tandil que se han interesado en la materia, ¿no? Y que han estudiado y todo. Bueno, en principio están Marías Polifrone y Nacho Sarrazin, pero que ellos hicieron la capacitación en La Plata. Pero ahora hay gente que está haciendo la capacitación en Bahía Blanca. Es una cátedra, como se llama, no es oproactiva, es, bueno, electiva, una cátedra electiva. Y, bueno, sabemos de gente que este año cursó, así que estaremos pendientes a ver de qué aprender. Pero sí es muy importante el acompañamiento que los médicos de Tandil hacen sobre los pacientes, ¿no? Bueno. Eso es lo que nosotros siempre igual lo pedíamos, de que si no vienen con un médico, nosotros no los podemos ayudar. Porque el que tiene que acompañar es el profesional. Claro. Que sabe, y aparte, el profesional está bueno que sea el profesional que te acompañó durante toda tu vida, con el que ya venís tratándote. No cambiar de médico porque receta marihuana, no sé, no es así. Bien. Pero bueno, también la ley, la reglamentación esta, dice que resulta imperante alentar la investigación en la materia. Claro. Promover la capacitación de los profesionales de salud. Ponderar el rol de los médicos en el acompañamiento de los usuarios y usuarias del cannabis y su derivado, con el objetivo de lograr su uso informado y seguro. Bien, bueno. Lo que venimos haciendo desde hace cinco años. Claro. Está buenísimo que nos lo dejen hacer. Y que digan que lo tenemos que hacer, ¿no? Y se irá por ese camino seguramente. Así que, bueno, por el momento celebramos entonces, Alejandro, esta iniciativa porque, bueno, hay muchas personas, ¿no?, que estaban esperando precisamente estar dentro de una norma, ¿no?, para que esto que tenía que ver con una cuestión de salud y de tener una mejora en su calidad de vida no sea algo ilegal, básicamente. Bueno, en principio ya no somos ilegales. Antes estábamos aparados en el artículo 19 de la Constitución, en los que los actos privados de las personas están exentos de los magistrados y solo arriesgadas a Dios, ¿no? Bueno, hay otra pregunta que nos está sentiendo desde el jueves. Sí. ¿Dónde me registro para poder cultivar? Claro. Bien. No hay todavía activo ese registro. Ese registro se va a llamar REPROCAN. Sí, registro en el programa de cannabis. Exacto. Hay un registro actual que era para la respilación extractaria y volvió a circular, pero no se registra en nada todavía. Esperen que nosotros les digamos y veamos cómo es esto. Claro. El 27 de noviembre se vuelve a reunir el Consejo Consultivo Nacional y ellos ahí esperamos que den algunas precisiones. Claro, recordemos que el registro depende también del Ministerio de Salud de Nación, que seguramente estará abocado a muchísimas tareas, teniendo en cuenta que, bueno, la pandemia está arrastrando los mayores temas de agenda. Alejandro, nos hemos quedado sin tiempo. Nosotros te agradecemos mucho. Seguramente te estaremos consultando en otra oportunidad a medida que avancen todas estas cuestiones, estos pormenores y estas, bueno, reglamentaciones que además contempla la ley. Te agradecemos mucho por este paso por la radio del Canal del ECO. Buena jornada. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Alejandro Ramírez Llorenz de Cannabis Medicinal Tandil, bueno, dando cuenta y celebrando, por supuesto, de esta institución y de muchas otras asociaciones que se haya reglamentado lo que es la ley. Bueno, vamos a ver.